manda saludos para tierra negra Saludos a Zitlala a toda mi raza ir aquí andamos aquí andamos y no nos vamos vayan a venir por él y se van a llevar las dos bombas estómicas que están allá aquí al lado y yo les encargo demasiado hemos trabajado más o menos en función de la calidad la calidad quiere decir que no me olvidan ningún tipo de nada esto es lo que yo quiero porque podemos salir bien con esto muchas de las veces allá no hay que no se desolvide porque las cajas no las piden por aquí cargados los arbolitos como pueden ver tiene agua y pared chulada chulada que chulada está ahí la ven en los tegres va ricardo no está bueno mira cuántas si va a tocar o no va a tocar no más llenito los arbolitos primer día nueva variedad primer día que tamaño de tiene muy buen tamaño esta fruta está bien chingón neta pura toronja se mira pura naranja pura naranja ay cuñado mira pensé que estaba ajustando a los árboles jajajaja no mira nomás es pura buenísima neta parece naranja puro color y tamaño color y tamaño color y tamaño más rápido de la cuadrilla cada día es muy buen día no más ni se deja tijerear pero mira chivo saludos para rancho de las lomas rancho de las lomas mira ya vete a llenar tu caja ya no hay no ya no ese es el último camino si estás grabando si mira ahí está ahora no lo grabes donde es la jalada jajajaja tu échale mira nomás mira nomás mira nomás mira nomás neta pura grandota mira ánimo si nomás puro color y tamaño tiene demasiado tamaño mandarina bebé ánimo cuiji ánimo cuiji ánimo qué mandarinas qué mandarinas ánimo cuiji ya mero ya mero ya mero ya mero ya mero puro tamaño puro tamañito puro tamañito puro tamañito ya mero ya mero ya mero ya mero ya mero ya mero calidad de mandarina puro profeta jajajaja ya que se cansaron los morros no mas verdad guau guau Rato ventillo ¿Qué andan haciendo ahí atrás? ¿Ya no hay para adelante? ¿Pero tamaño? ¿Tamaño y colón? ¿Como para atrás? ¿Otro que otro verde? ¿Y Richardo? Unas palabras, Betío ¿Ya tiene hambre? ¿Ya se cansó? ¿Cómo quedaron los árboles? Pelones ¿Pelones? No, ahorita va a andar Aquí va un trabajador Que ya dio las últimas ¿Así? La grabaron La grabaron aquí también Puros billetes verdes Puros billetes verdes Puros billetes verdes